En Movimiento Ciudadano tenemos al mejor equipo para la mejor ciudad del país. Sabemos lo que hemos hecho bien, lo que falta por hacer y cómo hacerlo mejor. Vamos a hacer de nuestra ciudad la mejor para las niñas y los niños. Seguiremos cerca de ti porque nuestra ciudad merece lo mejor. La ciudad seguirá adelante con lo mejor de lo mejor. En equipo viene una gran etapa para toda la ciudad. Vota por el candidato a gobernador y candidatas y candidatos a presidencias municipales. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.